Un claveMAN 1 2 diría de gracia Hola amigos de youtube, aquí briclo con unos videos y estamos en otra parte, por ejemplo entre la 3 VH En el campo de Monasterio Garig Mach, una gran ceremonia se presenta en honor de este evento muy anticipado. Cada verdadero seguidor de la Iglesia de Cerros está seguro de estar en atención. Aplazaabilidad y así puede evolucionarlo, o sea, cambiarle a clases, a clases más avanzadas. Veré si también puedo reclutar nuevos estudiantes. Ah, caiga tanto. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Esto ya había pasado en el video pasado, ya había esto. Así que a ver si lo puedo saltar, ya que esto. No me deja, ah si, ya lo salté. Si, porque esto ya había pasado, salió. Ahora si hay que vamos a empezar. Aquí que empezamos. ¿Puedo exploración, comercio, examen? ¿Usted puede...? No, 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 no. Tiene que ser intermedia. Mago y eso. Aunque puede seguir siendo mago, por el día que se buscan esas etapas. Se va a pensar más en ataque que otra cosa. Esta es una zona que se sube en magia. Wow. Entonces, ¿qué necesita para esas? Ok. ¿Eh? ¿Puedo evolucionar? Ah, necesita el sello oscuro. El sello oscuro. ¿Vale a ver si me lo venden? ¿Vale a ver si me lo venden? Sello oscuro. No. ¿Vale a ver el sello oscuro? Bueno, quizá posiblemente más adelante lo consiga, vamos a hacer esto, vamos a colocar la situación, ok, allá si te viene visitado, vamos aquí, primero con la misión principal, Tiene problemas. Yo con mi izquierdo. Voy a coger esto. Tiene problemas. Tiene problemas. Tengo un favor para pedir. OK. Sí, señor. OK. Aquí hay uno. Aquí hay uno aquí. Vamos allá. ¿Dónde está de aquí? Ajá. Aquí está. OK. Ahora vamos a otro sitio donde haya otro. Hago el vuelo rápido porque ya en el cine ahí no carga mucho la pantalla del juego. O sea que... ...me ahorro tiempo. Quizás. Sería terrible si la iglesia fuera tratada. Pero este lugar contiene el corazón de los 900... Tiene tantas flores hermosas. Tiene plantas que pueden salvar... ... OK. Vamos a ver dónde más. ¿Y por qué no puedo ir ahí? Bueno, tendré que llegar aquí y de ahí llegar allá. Parece que esa parte no la he explorado, parece. OK. Me enseño por aquí... ...y doblando aquí. ¡Ah! Bueno, llega a este sitio, ¿no? Cuartel y caballería. ¡Ah, qué bien! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabes cuál es este baño? Es el cucho de regaña. Yo digo prensa, pero no quiero decir,... ...elero, y oro y... ...elero, y... ...elero y... ...elero... 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 Ok, vamos a ver entonces las otras zonas Es bueno el viaje rápido, que no carga nada casi Que bien Ok, vamos a ver Ok, por aquí tiene que haber otro más Un intento de asesinato en Lady Rhea, perdón ¿Puedes pensar que el objetivo puede ser diferente de simplemente intrigante? Bueno, supongo que los objetos no preciosos en esta sala La clase que menos me gusta siempre ha sido Alco Me gustaba un poco Y fue una de las entregas de Fairy Embry de Game Boy Avance donde sale el papá de Roy, no acuerdo bien el nombre, que se llama Eliwood, hay un pasaje de un arco que me gusta mucho, de un arco, pero después no. A ver si hay caballo, quizá aquí hay caballo colasado, caballo colasado si es interesante, vamos a esta. Está bien, vamos a seguir donde está el otro. Aquí están los dos que me falta con el que voy a hablar. Vamos, vamos. Hola, hola. ¡No es posible! Tengo una pensión... ¿Has visitado la Tierra de la Toda? Es un lugar sagrado, usado para rituales y el mismo. En general, los estudiantes no permiten entrar. Pero, como esperas, esa regla simplemente excita su curiosidad. Bueno, al menos para este mes, ese tipo de comportamiento es totalmente... ...tenemos mucho más seguridad. ¿Qué con la Tierra de la Toda? Vamos, entonces, a buscar el otro que hace falta. Y eso fue con todos los puntos que tenía. O sea, que solamente por esta misión y ya. Sí, sí. Oh, me interesa este personaje. Me gustaría que se uniera a mí. ¡No! ¡No es sólo sólo... Ok, entonces... Reclutar... Sería interesante... Bien de verlo, profesor. ¿Te necesitaba...? Estaba en camino a entrenar, así que estoy bastante ocupado. Podemos hablar de pronto. Mmm... Bien, entonces... Mmm... Bien, entonces... People die in every battle, and it can be by sword, or spear, or magic, depending on who died. It's different. I hope nothing bad happens this month. Cups... I knew I could count on you. Hmm... There's a place that the church values above all others. On the day of the rite, it will be open to the public. That will make it much easier than usual to access. No problem... No problematical. No problematical. No problematical. You Briboro is nervous. No problematical... The matter of my life is your demonic body. More worry omit a few more toモat Mc 300�를 move. Entonces, iré al comedor, así puedo invitar a las dos bellas mujeres a comer. Ah, necesito puntos para eso. Sí, para todas necesito puntos. Bueno, ya vamos. Vamos a terminar el día. Sí, vamos a hacerlo personal, así mejor. Eso me da la coraza. Déjame enviar a que dé coraza a ellas. Ok. Mmm, esto. Mmm, hacha. Vamos a meterle C a la hacha, que ya está por llegar a C. Exacto. Exacto. Y puños. Y aquí el puño sería bueno. No. Vamos a ver a esta. Ahí ya se ha subido bien el arco. Ya que por ese lado que ya va. Eh... Meta que... Ya no tengo. Metas. Eso mismo. Aunque sea fuerte en eso. Ahora quiero cambiar eso. Oh. Meta personal. Sanación. Razón y fe. Eh... 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 Ah, es que es para poder usar las clases de obispo. Esta es purificada para la razón y fe, me gustaría hablar yo que sería bueno tener una clase de obispo, sería bueno, pero vamos a tener la sirvo que a veces es mejor dos que una, si esta bien puño y hacha, esta lanza y arco, el arco parece más de lanza que arco, esta es el momento de emitir la espada de arco de cada ladrón a destacar en la clase de ladrón y asesino, está bien, vamos a dejarla así, está bien así, está bien, la clase grande es inevitable que haya alumnos desagados, a lo que puede seguir el ritmo de otro, a lo que resulta demasiado fácil, me pregunto si habrá algo que pueda hacer, necesitamos contratar más profesores, y si hacemos que las asignaturas sean operativas, quizás la solución es todo por arte de magia. Ah, eso le gustó a ella, mucho, sin cuenta, motivación. Les voy a acabar con mis enemigos sin ponerles un dedo encima, si, porque él es mago, especialmente él es mago de oscuridad. Tarea complicada, si uno no se acostumbra a excitarse, su relacionación o arte mágica, bastante en ese plan. A ver, cambiar de meta. Necesita la razón y mejora los dones de mano. Necesita la razón y destaca en las clases que usan la magia. Ok, pues esa es magia, que se dice en eso, eh. A mí se me gustan mucho los magos oscuros, pero los elementales son mis favoritos, y lo que menos me gustan son los obispos de luz y eso. Se celebra el evento. Ok, vamos allá. Puede ser terrible, pero no te notas cuando todos los demás cantan, también. Debo morir. Bien, pero lo cantaré solemnemente. Bien. Este es el que acaba de ser. Si, está empezando a tener forma. No, no, no. Se trata de ser tan malo. No, no, no. Acompañame a la Gwalfu. Ok, eh... Vamos. Estoy listo. Hemos hecho, y sin incidentes. Así que tiene que ser. Bien. Ah, el mercenario y el ladrón. El mercenario es bueno porque le sube ataque y velocidad, le va a subir. Y el acolazado, oh, que bien se ven aquí los acolazados, se ven como el azote del trea que era una mole de hierro. Bueno, puedo intentar irme con esta. Ya tengo que necesito. Voy a dejarlo como está. Plebello, que plebello no era gran cosa, en verdad. Le sube la vida, movimiento, le sube. Le sube velocidad, le sube fuerza. Creo que estaría bien. Después yo puedo volver hacia atrás. Déjame ver si puedo volver hacia atrás. No, no puedo volver hacia atrás, no? No, no puedo volver. Monje, que le hará, la verdad presentes a la magia ya, no yo no creo monje, yo creo magio bajo, magos oscuros eh A lo mejor no sirve tanto a mi personaje, todavía no voy a evolucionar ni nada de eso Batallas, seminario y exploración A eso me partí clases, exploración, vamos a ir a exploración para que así me asocio con más personajes, ya que necesito más personajes Para inglés supongo que yo he notado, es mejor paseo directo y eso Ya por el tiempo que se toma Por favor, hazme un favor Eh, la petición cual era? Apoyo Oh, oh, oh Bueno, esto es fascinante Linhart Aquí de nuevo veo ¡Va, Hubert! Ahora no es un buen momento Ah, sí La línea doble se convierte en un helix Y su arc Ahora es exactamente el momento Señora Edel, ven La lectura está empezando Polítamente informe a que mi investigación es más importante que... ...que sea lo que sea O sea, que sea lo que sea Que sea lo que sea Esa es la palabra Esa es la palabra Esa es la palabra Que sea lo que sea En la segunda entrega Ella podía Eh, presionar A la mujer de armas y eso Así Con el apoyo Digo, no, era como una especie de Esa es la palabra Que se convierte en algunos ataques Sí, eso me acuerdo Con el apoyo Y eso En la verdad, tienes talentos en tanto que hay muchos Incluyendo... ¿Me complimentas, Hubert? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Bueno con ella? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? La ruta de la rebuja es el ritual más significativo para la Iglesia de S... ¿Podría ser que alguien ha spreadado estos rumores de un plot de asesinato... Merely... ¿Qué es lo que tú eres? 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 As for me, I had a date with a splendid specimen of a sight Blame all these rumors of a deathly figure showing up in town ть Ah, sí, 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 espada o libro, bueno, vuelvo a ser el alma del arte de un mago de espadachín o algo, medio roto, digo yo. Ahora, vamos a subir la espada. Vamos a ver, vamos a ver el comedor. Vamos a subir la espada. Ok. Ok Vamos a llevarla a ella Esta muchacha me esta interesando un poco Pero creo que me interesa mas esta Que arquera Este es muy bello como yo Vaya un muy bello Un luchador Es un noble o dos Noble Uma Que estáis un poco Es algo vague Esto ni tiene Oh, me encanta esta comida. ¿Cómo lo sabías? Oh, esta es mi favorita. Tienes un buen tomo. Muy bien. Muy bien. Ahí me queda uno. Formación o hacer la petición. Me da osito de peluche, piedra afilada, bota de montar. Eso puede yo regalarlo más adelante. O la formación que es mando, lanza. Interesante. Esa la formación puede ser cualquier día también, igual que la misión. Vamos con la misión, porque así eso yo puedo regalarse a los personajes. Vamos a ver. Eh, petición. Mi padre, si esto es esto, me quiere que ayude a encontrarlo. Apresento al capitán. Vamos a ver. Este se encuentra en segundo nivel. Eh, aposento al capitán. No se lo hagan, y la misma ganta. Cuentro al capitán. No importa. Sigo 8, 21, 21, 21, 22, 23, 22, 23, 23, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 26, 24, 25, 27, 26, 27, 28, 25, 25, 27, 28, 27, 29, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 22. Ok, 29, 29, 29. jjejeje ...emmesperador eh me interesa, pero yo se que puede buscarlo a ellos y así aumentar la antenna de mi personaje sea bueno cualquier personaje que yo quisiera sería bueno creo que solamente de mi personaje en fin no veo nada que pueda coger aquí creo que he vuelo con ellos, así cada vez subir más, eso está muy bien voy a poner el personaje, se puede decir, prácticamente roto, rápidamente ese chico que asistía al Arche-Eye, es originalmente, sé que es aún solo un niño, pero... ¿dónde está ese objeto? no veo nada, no veo nada no veo nada no veo nada no veo nada, no veo nada no veo nada sé que estoy en una clase diferente, pero eres la única persona que aprende... me lanza no veo nada no veo nada no veo nada ero no veo nada No, esta es lo que él decía, que no encuentro por ningún lado Ah, vamos a pasar a rápidamente ¡Sí, Lady Adol! Por favor, explica por qué me seguiste y... ¿Es su hermana diciendo que no me condena? Por favor, diga como el humano que eres. ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero desculpe! Lady Adolgaard, tú eres sin miedo. Y eso explica... ¿Cómo? Decidí que mirar a ti de distancia, para aprender de ti. Pero yo me quedé más y más miedo hasta que finalmente... ¡Honestly! Mira, nadie es realmente sin miedo. ¿Qué? ¿Crees? Tú te parece que oscurexas de la idea. ¡No, de supuesto no! La mar... Yo encuentro el color negro de la pierna... ¡No puedo nadar... Y si la mar... ¡Sea! ¡No sabía que no sabía que no podías nadar! ¡No! ¡Again! Mis cortes y te encantan. ¡Suscríbete a ti! ¡No! ¡Suscríbete a ti! no se ocupa el temporalmente por los alrededores es que no encontré nada por la habitación de él porque esta es la habitación de él no encontré nada bueno vamos a terminar esta... no voy a seguir con esto vamos a poner esto entonces pero en una casa es automático si es uno que perde mucho tiempo en eso pero si vemos manualmente se generan mejores resultados vamos a automático por ahora no 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 Cuidado Vamos a ver cuál es más probablemente el medio que me interese El escenario hasta ahora creo que me está interesando Me está interesando Lo que pasa es que esa experiencia es usar hacha, es más que otra cosa Vamos a ver el escenario Bien Vamos a ver Es muy difícil de evolucionar porque hay que llegar a nivel 10 El personaje mínimo y los objetos están ilimitados Vamos a hacer hoy un seminario Espada, lanza Esto ayudaría un poco Vamos a ver Vamos a ver Y ahora Es que hay muchas cosas que aprenden trabajo para crecer Oh, I'm sorry. Did I make you wait? I ran as... Thanks This is gay, but it can't be A taste of relaxation I just went and worked All right Ah Better as be, I'm not gay Be be careful Ah, I'm afraid I've stayed too long Hmm, tengo que abrir los nombres de personajes, como sea un juego de afecto, como sea. Y, buenos amigos, hasta aquí dejemos esta parte, ya sé si les gustó un like, no cuestionan un comentario, mucho menos. Nos vemos, chau chau chau.